¿Pensó alguna vez en el amor como un acto de valor? A menudo parece resultarnos más prudente cerrar el corazón, volvernos hacia nuestro interior y evitar la posibilidad de sufrir. El escritor británico C.S. Lewis escribió, Amarnos hace vulnerables y puede destrozarnos el corazón. Para realmente amar a otra persona se requiere fe y esperanza, ya que siempre se corre el riesgo de salirle cerados al exponer las debilidades, preocupaciones y sueños personales. Allá por 1930, Gordon Hinckley y Marjorie Paye estaban comprometidos para casarse. A Gordon le inquietaba la responsabilidad que habría de contraer en medio de la gran depresión económica y decidió sincerarse con su prometida. Quiero que sepas que apenas tengo 150 dólares ahorrados, le dijo. Marjorie respondió con optimismo. Eso es magnífico. Yo solo esperaba poder casarme, pero resulta que además de un esposo, ahora voy a tener 150 dólares. Fue un momento vulnerable, pero en vez de expresar temor y preocupación, Marjorie dio muestras de valor, confianza, optimismo y hasta de buen humor. En otras palabras, expresó amor. Gordon y Marjorie se casaron y su bello matrimonio duró casi siete décadas. El amor da sentido a la vida. Es lo que nos mantiene en pie cuando parecemos desfallecer. Es lo que queda cuando todo lo demás se acaba. El amor nunca se termina, sino que persiste y prevalece. Todos tenemos temores, inseguridades, anhelos y sueños escondidos. Compartir esas cosas con otra persona es un acto sagrado. Así que cuando alguien tiene el valor de darnos su corazón, debemos cobijarlo tiernamente en ambas manos, con amor, bondad y respeto. Sí, abrir el corazón es riesgoso, pero como bien lo saben todos cuantos han realmente amado, bien vale la pena el riesgo.